Este país tiene que comprometerse de verdad con las víctimas de violencia de género, pero de verdad que se sientan seguras, que se sientan seguras cuando denuncian, que mantengan la denuncia, que tengan un sistema que les protege y que no tengan que ver como quienes la maltratan siguen teniendo derechos sobre sus hijos y sobre sus hijas. Eso no es posible en España en estos momentos y a estas alturas.